Así como un jugador... Estamos ofreciendo a nuestros compañeros, de verdad que hay que agradecer a todo el equipo de Radio Televisión Canaria... Tienen que salir ahí, mira el plano, a todos los técnicos... Mira la gente ya, esperando... Es que no puede terminar de otra manera, porque la fiesta se está viendo ya en la cara. Bueno, pero hay que mantener la calma, el partido no ha terminado... Y esos aficionados están haciendo peligrar el final del partido. De verdad, aunque no tengamos imágenes del campo, si le pido a Dani Morales, que si oye el pitido, que lo ponga a todo volumen... Sí, sí, sí. Porque es el momento, va a soñar con los jugadores canarios, tanto Club Deportivo Tenerife... Están los jugadores pidiendo a esos aficionados que por favor se tranquilicen y se alejen del terreno de juego, porque el partido no ha terminado. La legislación deportiva es muy complicada y puede suspender partido, puede parar partido... Es que no ha terminado el partido, y un gol del Córdoba haciendo el Córdoba. Exacto, con un gol del Córdoba, y eso es muy importante lo que acaba de decir Jesús Alberto. Un llamamiento a la tranquilidad, nos arruina toda la... Los jugadores pidieron antes del partido también que no saltase la gente al campo. El último ascenso que se vivió en Canarias de un equipo de primera división fue el Tenerife, en la temporada 2009-2010. Eso fue distinto porque el partido se jugó en Girona, la celebración fue el domingo, la situación es distinta en Gran Canaria, ahora mismo el partido se está jugando en casa, hay 31.240 almas metidas en ese estadio, sin contar los cientos de miles de personas que lo pueden estar siguiendo a través de la... Lo lamentable, perdona, es que esto no es afición, esta no es la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas, esta gente está ofreciendo un comportamiento horrible, y fíjate además la respuesta de la mayoría de la gente, abuqueando a ese grupo de incontrolados que han intentado invadir el campo sin el partido terminado. Sí, pero creo que son las maneras... No hace falta, hay que estar en la grada celebrando con la oficina. Al final son imágenes que se exportan al resto del país, o 240, pero hay 31. Estoy seguro que son de los que nunca van a ver a la Unión Deportiva, Miguel Ángel, te lo garantizo. Sí, sí. El problema está ahora en que el colegiado para partidos solicita delegado a campo, delegado federativo, esto queda en acta, esto consta, aparte de que es una multa, estas cosas no son positivas, y lo peor, demora el final del partido. Estábamos a tres minutos del final del encuentro, gana la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 al Córdoba, con ese resultado Las Palmas en el nuevo equipo de primera división, algo que hace 12 años que no se conseguía, estaríamos hablando del cuarto ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la máxima categoría, y el partido, como decía Jesús Alberto, parado. Estoy como están esperando ya por fuera, parado. Estoy viendo reacciones de la península y dicen que es lamentable el espectáculo en el Gran Canaria. Ha salido Ramírez al Tartá. Me da mucha pena. Ha salido mañana el presidente de Las Palmas. Acaba de bajar el presidente de la Unión Deportiva. Lo ven en el plano. Bueno, pues decíamos que esta iba a ser una tarde intensa en el octubre. Sí. Somos un miembro de la policía. Ahora es complicado conceder a tanta gente. De todas maneras, megafonía, perdón. Estamos intentando oír lo que dicen a través de la megafonía. Evidentemente están pidiendo calma, tranquilidad, porque solo faltaba... Es que esto es lamentable. Han estado pidiendo durante toda la semana que, por favor, no se invadiera el campo al final del partido. Y no solo no lo han hecho, sino que se han anticipado al final del partido, hasta utilizando al final. Y es por un ansio de protagonismo. Ni siquiera es para felicidad propia. Realmente es lamentable. Esta gente, pues habría que sancionarles, ¿no? O sea... Con tantas cámaras que hay en un campo de fútbol, ahora mismo... Es fácil localizar. Es que será muy fácil de localizar. Lo que no queremos es que esa imagen empañe lo que está a punto de ser una fiesta. Y el equipo ha jugado un gran partido. Está jugando un gran partido, sí, sí. Un buen partido que ha sido consciente en todo momento de lo que se estaba jugando. Ha sido superior al Córdoba. Yo creo que en eso... La imagen es excelente. Y que se haya un conjunto de la eliminatoria. Lo mismo que se decía. De todas maneras, Miguel Ángel, también es verdad que en todos los partidos que hay un ascenso ocurre esto. Tampoco podemos ahora llevarnos las manos a la cabeza. Cualquier ascenso que veamos este fin de semana ocurre esta invasión de campo. Es triste, pero es así. O sea que... Ojo, porque... Controlar a 30 personas es imposible. Ha hablado con el presidente del Unido Partido de Las Palmas y le ha dicho... Si no abandonan, se suspende el partido. Y Ramírez le ha respondido, crea en mí, que lo sacamos de inmediato. Crea en mí. Es que si no, obligan a otro día a jugar el partido. Cuidado. Es eterno. Esto puede ser un disparate. Yo no quiero... Eso tampoco puede ser. No, y no lo van a hacer. El árbitro no lo va a hacer. ¿Ustedes se imaginan que sería peor el remedio que la 3D? El daño que se provocaría sería... La verdad es que la situación es surrealista, ¿no? El presidente del Unido Deportivo de Las Palmas en el césped. En el césped. Hablando con los árbitros para evitar un descalabro mayor que el que ya le ha producido a la imagen del club esta situación. A ver, yo sé que la normativa ha cambiado y se ha endurecido. Me parece que el árbitro se ha precipitado, sinceramente. Yo recuerdo el ascenso en Pamplona, estar todo el campo totalmente rodeado por la gente de la afición de Sassuna. Y yo de eso también. Sí, ese partido se suspenderán. No, y tampoco quiere el árbitro. Tampoco quiere el seguro. A esa gente hay que identificarles y sancionarles, por supuesto. Que además están ahí, están ahí, lo pueden hacer a la mano. Es fácil, es fácil. Pero tampoco la gente entró con ánimo de agredir a nadie. No, pero no se puede tomar. Lo que pasa es que tampoco hay tantas fuerzas de orden público. Porque además están muy desplegadas en toda la ciudad por lo que viene después, si viene. Y claro, no es fácil controlar a tanta gente con tan pocos medios. Se va a renuever el partido. Claro, se va a jugar. O a los tres minutos seguro. Lamentable. Es lamentable. Lo que sí está claro que la imagen es de agua vacía. Da igual, pero no da igual. No da igual, pero que hay imágenes de la policía. Fíjense, los escudos, la policía, los miembros de seguridad. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que es inevitable. O sea, es que a gente con tan pocas luces, ¿qué puedes hacer con ello? No puedes poner dos mil policías. No puedes hacerlo. Tampoco le puedes impedir. No puedes, no puedes, Miguel. Para el siguiente sí, pero para serán otros en el grupo. Hermanos, eso es un control exhaustivo, que supongo que se ha hecho con total garantía en el estado de Gran Canaria. Sí, sí, sí. ¿Lo terminó? Sí, definitivamente, sí. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay que confirmar el proceso. Los jugadores del Córdoba se están abrazando. Yo no sé si es que están celebrando el gol, ese abrazo puede ser de celebración del gol. A ver, es que tiene razón, Ángel Luis. La Unión Deportiva, si suspendiese, tendría que marcar dos goles. Dos goles y quedaría un minuto de juego. Es que no le vale un gol a las palmas. Claro. No le vale un gol a las palmas. No, sí, sí. Le vale un gol. Sí, sí, le vale un gol. 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 O suspendido. Y quedaría un minuto, no sé si vale la pena. Es un espectáculo bollornoso. Este es César. Y el partido da por finalizado. Sí, es la mascota. El colegiado. Está la mascota. El colegiado ha dado el partido por finalizado. Bueno. Increíble. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé si los compañeros tienen la oportunidad, Julio Cruz y José Luis Perdomo, de empezar a acercarnos a algunas reacciones que, la verdad que estoy deseoso en escuchar lo que pueden decir, sobre todo el presidente de la Unión Deportiva de los Panos.